Una nueva radiobase que va a permitir que todos ustedes puedan comunicarse con mayor velocidad, con mayor claridad, ya no se les va a cortar, etcétera, etcétera. Pues lo he mostrado a nuestro gerente para que haga esa presentación. Y la radiobase que hoy inauguramos corresponde a una tecnología LTE, evolución de largo término, que nos da máximo una velocidad de 100 megabits por segundo. La inversión que realiza Entel en esta radiobase para beneficiar a la población de Guanuni es de 200 mil dólares americanos. Agradecer particularmente esta obra tan grande que seguramente va a ampliar lo que es la cobertura en internet. En principio, hacerle dar siempre un cordial saludo a los personales de Entel. Con esto nos beneficia todo, lo más que todo a los alumnos que ahora las clases son virtuales, hermano. Pues gracias por mejorar la señal, así va a estar mucho más mejor y todos pueden estar más tranquilos con el internet. Mejor comunicación para los honoreños en su aniversario. Muchísimas gracias, felicidades y que sean buena hora, hermanos de Guanuni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!